Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Matías Sandoval, soy MS9 para los que no me conocen y este es mi canal de YouTube donde generalmente subo contenido de deportes pero también de viajes y bueno, hoy vamos a hacer un nuevo vlog de viajes si bien no lo voy a hacer en vivo como los que venimos haciendo les voy a contar un poco el viaje que hice por el sur de Inglaterra, por Gales hasta llegar a Bristol, que es una de las ciudades que más me impactó de este viaje que les voy a contar bueno, por supuesto, te voy a decir que cualquier consulta que tenga lo pueden hacer referido a precios y otras cosas que por ahí les voy a tirar el estimativo si empezar diciéndole que lo más barato para viajar es el bus y después bueno, está el tren y el avión, depende de cuando uno lo saque normalmente hay low cost con aviones muy baratos pero bueno, los tramos por ahí a veces no te conviene así que más o menos los voy a orientar en ese sentido pero cualquier pregunta específica que quieran hacerme está de más decir que más que bienvenido yo este viaje lo hice empezando en Londres me tomé un tren hasta Eastbourne de una hora y treinta más o menos porque quería conocer los famosos acantilados Seven Sisters que bueno, son los acantilados de las Siete Hermanas un lugar maravilloso donde se filmaron muchísimas películas así que ahí fui a Eastbourne, que es una de las ciudades más cerca de los acantilados en un tren que demoró una hora y media que lo tomé desde la estación Victoria y que bueno, como lo saqué con tiempo pude conseguirlo a un precio de alrededor de 25 dólares lo cual me era conveniente pero esto así aclarar, lo saqué con tiempo y buscando ofertas si uno va ese día es mucho más caro y el precio ya puede rondar los 70 dólares lo cual no conviene bueno, llegué a Eastbourne que es muy parecido a lo que es Brighton Brighton es otra ciudad donde ya había estado antes por eso en este viaje solo hice como una escala pero Brighton es de las ciudades más lindas para pasar el verano mucha gente de Londres se va tiene una playa que la verdad que se llena se come bien o sea, lo que es la comida británica que a mí no es de mis preferidas se come muy buen fish and chips por ejemplo en Brighton y bueno, Eastbourne no es la excepción tiene su puente tiene su playa parecida a lo que es Brighton y bueno, desde Eastbourne tenés muchísimas opciones para llegar a los Seven Sisters que quedan ahí cerquita una de esas caminando se puede hacer una caminata de dos horas y llegar al Billing Up que es una de las vistas que tiene los acantilados donde hay un faro y todo y otra es como hice yo que fui hasta el puerto y me tomé un bus que te lleva y te va dejando en diferentes paradas vos te podés volver a subir en una parada bajarte en la otra y así te dura todo el día y sale alrededor de 12 dólares lo cual está bastante bueno yo no tenía tiempo si no me hubiera encantado hacerlo caminando, corriendo porque la verdad que es una muy linda caminata por lo que se veía de la gente que iba caminando pero ya a la noche tenía que estar en otro lado así que no tenía el tiempo pero sí, bueno si lo pueden hacer caminando lo recomiendo y también quedarse en Eastbourne no estaría mal es una ciudad muy muy linda como les decía y sobre todo los Seven Sisters que la verdad todo el camino valió la pena fue algo hermoso ver primero el Billing Up como les digo donde está el faro acá me pasó algo muy curioso para los que siguen mi canal con lo de deportes vi un inglés con la camiseta de Riquelme lo cual fue muy loco pero te va expresando gente muy amable que va caminando va a su ritmo gente de otras edades que se sienta a tomar el té ahí la verdad que es divino y después la parte ya de los acantilados en sí que tienen una vista hermosa es otra de las paradas así que bueno te dan ganas de quedarte ahí todo el día pero lamentablemente yo tenía que seguir mi viaje así que me volví a Eastbourne me tomé un tren a Brighton de Brighton otro tren a Southampton que es donde zarpó el Titanic no me quedé en Southampton sé ese dato por gente que fue que se sacó fotos con el cartel y fui a mi próximo destino que era Bournemouth una ciudad que también playera y que es muy reconocida y mucha gente de todos lados va a vacacionar ahí y bueno llegué tarde un viaje extenso un tren que te lleva su tiempo y si lo querés hacer barato aún más porque te demora más por las paradas también bueno como les digo tenés otras opciones depende de cuando consigues bus tenés bueno yo esto había sacado con tiempo alrededor de de 40, 50 dólares todo el tramo que es bastante extenso desde Eastbourne hasta Bournemouth a Bournemouth llegué más o menos a la tarde noche lo cual es muy barato para dormir ahí y conseguir algo por 7 dólares yo estaba en un hostel muy lindo que lamentablemente cerraron así que no le puedo pasar el dato pero bueno estaba muy lindo y al otro día sí me desperté temprano para ir a correr que para los que no saben soy maratonista así que me gusta mucho correr y decidí correr por la playa obviamente con un destino final que era la Doodle Door fui corriendo por la playa llegué hasta una ciudad que se llama Poole Poole también es una ciudad que vive mucho del puerto y que bueno tiene muy buenos pescados ahí comí el verdadero mejor fish and chips en un lugar que se llamaba Lakeside que quedaba ahí cerca del puerto la verdad que un espectáculo bueno ahí sería 10 kilómetros entre Bournemouth y Poole recorriendo las playas que la verdad que son divinas tienen las famosas casitas que es como los lugares de la gente que vive en Bournemouth alquila y ahí tiene sus cosas para estar al frente de la playa todas las playas tienen hasta gimnasio o sea como la gente hace su vida normal en la playa ya sea invierno verano yo fui en verano había más gente pero también vi foto de gente en invierno yendo a esas casitas disfrutando de lo que es Bournemouth que la verdad que es divino como les decía seguí corriendo llegué hasta Poole otra ciudad muy linda y desde Poole sí me tomé otro tren hasta Gull que más o menos me salió a 5 dólares el tren porque está cerquita y desde Gull me tomé un bus hasta la Durdeldor que se te sale también 5 dólares que te lleva desde Gull hasta la Durdeldor que es una formación rocosa hecha por la naturaleza de una de las máximas maravillas que vi que esté formado así como un arco con rocas increíble para quedarse ahí sacarse millones de fotos llegué con toda la ropa de correr pero llegué a la Durdeldor que también tiene una playa increíble es la mejor playa que vi de las que estuve en Inglaterra y en el Reino Unido creo porque la verdad que está ahí abajo y es un poquito más calentita el agua de lo que si se quiere por ejemplo Brighton no tiene rocas tiene arena arena como otras playas así que la verdad que me fascinó la Durdeldor que forma parte de la Jurassic Coaster que es la costa jurásica que la conocen por todas estas rocas que están ahí hace un montón de tiempo y la verdad que vale la pena hacerlo y a la vuelta ya hice el mismo recorrido creo que el parque cierra como a las 6 me quedé todo el tiempo que pude ahí me arrepentí de no llevar el mate eso sí pero fui hasta desde Google directamente en tren hasta Bournemouth en un tren que me salió como 10 dólares no era mucho porque la distancia no era mucho como yo la había hecho corriendo y conociendo Poole y otras ciudades por ahí uno lo puede hacer directo y llegar directamente a la Durdeldor o hay gente que alquila auto y llega a la Durdeldor también tiene para estacionar ahí gente que se va en bici desde Google como que la distancia en ese sentido ya estando en Google no es tanto por ahí si uno se queda en Bournemouth sí es un problema llegar más en transporte público bueno está bien indicado pero les recomiendo yo llegar a Google desde Bournemouth que se pueden tomar tren, bus o adquirir un auto e ir y desde ahí ya tenés la parada esta en la estación de Google abajo está la parada con el bus que te lleva a la costa jurásica y no solo a Durdeldor sino otras paradas que también están en la playa así que eso es lo que recomiendo yo llegar a Google y hacerlo desde ahí con el bus que te lleva al igual manera de lo que había hecho en Seven Sister Clifford donde lo tomás no desde la estación de Eastbourne sino desde el puerto así que tenés que ir caminando o en otro bus hasta el puerto de Eastbourne para tomarte esto que te lleva a los acantilados en Eastbourne así que bueno volví a Bournemouth conocí un poco a la noche ahí la verdad que es una ciudad divina bueno ya había corrido un poco por la ciudad tiene parques hermosos edificios también tremendos así onda iglesias y esas cosas que están muy muy buenas y la gente también muy amable en Bournemouth me tocó coincidir con gente muy amable al día siguiente tenía que ir a Bath una de las ciudades que tenía marcadas porque deseaba mucho conocer me fui en bus que era lo más barato como 9 dólares sale el bus que son 3 horas no es tanta la distancia horaria y el tren era mucho más caro así que decidí ir en bus y llegué a una de las ciudades que yo quería ir como decía pero las que más me gustó en el Reino Unido por la historia y porque sentí que estabas en Roma prácticamente llegué casi a la tarde noche así que ahí fue un hostel que la verdad que no estuvo tan bueno el hostel que bueno es un poco más caro Bath porque es muy muy turístico y sale como 10 dólares mínimo pero la ciudad lo compensó en un 100% sí o sí tiene que hacerlo Roman Bath que es entrar a los baños romanos son los baños que usaban casualmente los romanos cuando el imperio romano llegó a estas tierras y también aclarar que los días de semana la entrada de estos baños es más barata te sale unos 25 dólares los fines de semana creo que sale 30 pero lo vale para aquel que le gusta la historia lo re vale son baños que imagínense tienen casi 10.000 años así que la verdad que es una locura estar ahí ver todo lo que hay detrás de esos baños es la verdad que increíble pero también una ciudad con mucha historia que la puedes recorrer caminando si tienes tiempo como lo hice yo en mi caso estuve dos días ahí y recorrí caminando pero también hay de esos bus turísticos con el techo abierto que te lleva a los diferentes puntos de la ciudad lo que yo hice y recomiendo es el Alexandra Park que es un parque arriba y se ve toda la ciudad es increíble la caminata no es muy dura para hacerla subiendo hay como escaleras si bien son muchas lo vas de la vista que hay arriba porque se ve toda la ciudad y en parte sentí que estabas como en Italia después también está el Royal Crescent que es un edificio que usaba la realeza después se transforma en un hotel está también en un parque y está si bien en el otro extremo es muy lindo y de ahí hay edificaciones como les digo sentí que estaba en Roma muy lindas se come también muy bien porque hay comida de todos lados del mundo pero sobre todo claro italiana y bueno si bien es una ciudad cara porque es muy turística lo vale para que él sobre todo que le guste la historia de cómo llegaron los romanos al Reino Unido es muy interesante por ejemplo hay una historia que se llama Eivén el río que bordea la ciudad Eivén River que Eivén en el inglés antiguo significaba río entonces si uno lo traduce sería como decir río río pero esa historia es que los romanos entendieron mal y le dijeron cómo se llama ese río y ellos le contestaron Eivén porque es lo que significaba entonces le pusieron Eivén al río y quedó como en doble significado el Eivén River que significa río río cosas así y un montón de historias que guarda la ciudad que se las puede hacer como les digo cuando visitan los baños te dan como un teléfono con toda la información que uno va escuchando sobre quienes pasaron por esos baños y lo que significaban por la ciudad la verdad que es una ciudad que me encantó y toda la arquitectura de la ciudad súper romana desde Bath que Bath está más o menos entre el medio de lo que es Bristol y Londres me fui a Cardiff porque jugaban los Pumas que hice un video que lo pueden ver acá arriba de la experiencia de ver a los Pumas afuera primera vez que veía a los Pumas y la verdad que fue tremendo pero la ciudad de Cardiff me encantó es también chica para conocerla caminando yo la hice corriendo y llegas a la estación de tren yo fui en tren desde Bath hasta Cardiff como aproximadamente 20 dólares y llegas a la estación y al final de la estación tenés toda la calle principal que está llena de pubs y demás está el castillo el castillo puedes pasar gratis a lo que es afuera después tenés que pagar si querés ingresar también hay varios castillos dentro de lo que es el castillo de Cardiff que cuenta la leyenda que ahí salía el dragón entonces bueno hay una estatua que representa el dragón hay un homenaje a Gareth Bale hay un parque atrás donde Corrie que es increíble tiene incluso hasta piedras y la gente se junta ahí fue muy muy lindo y a la vuelta nomás este estadio es como la parte centro está muy muy cerca todo así que la verdad que lo súper recomiendo también ahí me quedé en el centro yo gasté un poco más en un hotel que se llamaba Cardiff Bank House por casi 15 dólares pero bueno se puede encontrar opciones más económicas más alejado del centro recomiendo el mercado que me encantó que bueno lo cuento en el video de los pumas la historia del mercado si lo quieren ver ahí se puede comer muy bien la gente la verdad que muy amable a pesar de que jugamos un partido de rugby nos trataba muy muy serviciar solo por el hecho de estar con la camiseta de Argentina y bueno me junté con muchos argentinos ahí la anécdota que fuimos a hacer choripanes o sea chorizos al parque porque bueno no había carne de calidad y era muy cara nos quedó la opción de los choripanes así que fuimos todos los argentinos a hacer ahí hamburguesas y chorizos en el parque fue tremendo y fue tanta las parrillas porque ahí te venden las parrillas listas en el súper que compramos que se hizo un humo tremendo llegaron los bomberos y nos dijeron está todo bien como que ustedes le entiendan el tema del asado así que nos quedamos tranquilos la gente llamó por el humo que había pero toda la gente haciendo pícnica ahí en el parque la verdad que muy lindo nosotros nos quedamos ahí hasta la noche después salimos a los pubs estos que digo que se llenan se llenan si quieren ir vayan temprano yo justo bueno ahí fui a uno de los pubs y me hice también amigos de uno de los jugadores de rugby de Gales que la verdad que fue una experiencia tremenda estaban todos los jugadores de los pubs también así que pudimos compartir una experiencia muy linda en una ciudad que es muy del rugby pero sobre todo muy muy galesa también y Gales es un país hermoso después fui a Swansea unos 50 minutos en tren otra ciudad hermosa es veraniega también porque tiene su playa una ciudad muy universitaria viven muchos jóvenes en la ciudad así que bueno ahí era un poco más caro por ser temporada pero la pasé bien fui a un hostel llamada Swansea Switch Hostel pueden conseguir noches por 15 dólares Swansea también es muy lindo tiene su castillo tiene su historia tiene como digo una playa llena de jóvenes también haciendo barbecue que le llaman ellos al asado así que valió la pena y también conocer la cultura me regalaron una bandera de Gales que bueno la tengo justo acá tremenda está la bandera creo que es mi bandera favorita en el mundo así que la pasé muy bien y gente muy muy amable mucho más cálida que por ahí la gente que uno se cruza en Inglaterra después volví a Inglaterra me llevo 3 horas en un bus de casi 12 dólares que me llevo desde Swansea hasta Bristol Bristol yo no pensaba conocer esto le digo la verdad no estaba dentro de mis planes en el viaje pero de ahí yo salía a Inverness en Escocia que eso lo dejaré para otro video y bueno tenía un vuelo que había escogido barato desde el aeropuerto Bristol tenía que volver ahí cuando llego a Bristol llego aproximadamente las 11 de la mañana me quedé en un hostel que se llama Rock and Bowl y la verdad que la ciudad me sorprendió un amigo me dijo fíjate lo que es Banksy en Bristol la historia de los graffitis poder hacer un video hice el video lamentablemente lo perdí pero les puedo contar que lo primero que me llamó la atención fue eso lleno de graffitis la ciudad la verdad que una escultura increíble entonces me puse a leer mientras iba en el bus y sobre la ciudad llegué me sorprendió de punta a punta y decidí correr y hacer los murales de Banksy en la ciudad corriendo de un lado a otro mientras iba filmando y bueno si bien no salió ese video así les cuento uno de los primeros murales que hace Banksy es el Cat and Dogs ese me costó un montón encontrarlo porque está en un barrio la verdad que muy particular muy alejado de la ciudad creo que había hecho como 6 kilómetros para llegar y llegué y no había tanta gente como en los otros murales que si hay mucha gente sacándose fotos pero bueno es como el primero entonces más emblemático pero esa zona está llena de murales la verdad que yo no conozco en New York pero me hace acordar mucho a lo que se ve en las películas cuando enfocan los graffitis así lleno de graffitis murales la gente pasa y la gente vive ahí digamos no es muy turístico esa zona ese barrio la verdad que me llamó mucho la atención incluso me metía por pasaje así y todo graffitis 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 pero bueno ahí estaba el cat and dogs de Banksy al que le salió la foto después el que más cerca me quedaba es un graffitis que fue vandalizado lamentablemente es el de San Valentín's Day estaba en una esquina de un hospital le tiraron cosas justo cuando yo fui había un vidrio tapándolo pero es un graffitis hermoso le puse acá la foto con el vidrio la verdad que ahora no sé en qué estará porque la municipalidad se encarga a veces de remodelarlo de llamarlo al mismo Banksy para que lo haga pero era un muy buen graffitis que yo justo cuando fui estaba el vidrio este porque hay mucha gente que está en contra de Banksy así que que lo habían vandalizado en el tiempo que fui lamentablemente de ahí también un poco alejado de lo que es la ciudad todavía me fui a The Mile Mile West bueno tan alejado ya más cerca digamos pero si no está en el centro centro que también es otro cuadro emblemático de los de más viejos que tiene que está arriba me costó un montón encontrarlo porque justo ahí ya hay casas pintadas de colores distintos así muy muy loco como si fuera caminito y el graffiti está arriba de un edificio lo cual me sorprendió muchísimo y bueno ya se iban haciendo las 7 ya se activa la ciudad también una ciudad muy universitaria con muchos jóvenes está la Universidad de Bristol que es increíble pasé también por ahí lo que es arquitectónicamente es una locura también hay como una abadía que está muy buena así que cuando fui a esa zona me quedó cerca el hombre colgado en la ventana que es uno de los grafitis más famosos de Banksy que se mantiene ahí intacto la verdad que es tremendo verlo muy muy bueno y una emoción tremenda me causaba ya esa altura de la corrida para terminar en el graffiti que dice que no necesitas permisos para construir el castillo en el cielo ese también me encantó y me costó mucho encontrarlo estaba bien escondido detrás de una pared ya más cerca del centro pero en fin la ciudad está llena de graffiti no solo de Banksy Banksy fue sumando después de que yo fui y sumó un estornudo también en la ciudad y está muy representado con la ciudad en fin no deja de ser una ciudad increíble artísticamente llena de grafitis llena de historia llena de edificios el graffiti no solo de Banksy sino de otros artistas pero sobre todo de Banksy porque él está muy representado con Bristol así que les recomiendo que lean la historia de Banksy para aquellos que no lo conocen pero si tienen la oportunidad de conocer Bristol también hay una montaña también donde se ve la ciudad que me quedo pendiente de hacer porque como les dije me quedo solo una noche y pude hacer los grafitis de Banksy mientras fui corriendo y conociendo los edificios por fuera pero la verdad que me sorprendió la ciudad así que bueno esa fue mi reseña de lo que hice el viaje por el sur de Inglaterra y por Gales por Cardiff por Swansea espero que les haya gustado y que cualquier duda que tengan consulta me pregunten no tengo problema en contestarles en ayudarlos si quieren conocer alguno de estos lugares esta fue de mi experiencia puede ser que más gente tenga opiniones otras cosas para recomendar bueno esto es lo que hice yo y mi mirada sobre lo que conocí que la verdad que fue increíble así que espero que les haya gustado no olviden de suscribirse al canal de darle like de activar la campanita de notificaciones nos vemos en el próximo video ya sea de vlog de viajes o de deportes sobre todo de fútbol pero de cualquier manera espero verlos pronto y que si tienen la posibilidad de conocer estos lugares les haya servido lo que les cuento acá nos vemos nos vemos